Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, yo espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy pero muy bien. En esta oportunidad quiero presentarles un nuevo proyecto NFT alojado en la Binance Smart Chain con el cual me he topado. Juego que si cumple con lo que promete en su whitepaper desde mi punto de vista, este podría llegar a ser la próxima joya de estos ecosistemas NFT game al cual la mayoría de nosotros hoy por hoy estamos viviendo. Y esto es así ya que Ederland se presenta con una mecánica no voy a decir que novedosa, pero si diré que engloba gran parte de las mecánicas conocidas como las de PBU y su modo FARC, el Breeding, un concepto que por lo menos yo conocí en Axie Infinity y mecánicas como la extracción de mineral a través del minado y la incorporación del oráculo, este ente que se encarga de regular muchas cosas en relación a la economía de un juego como tal, aspecto que se ha hecho muy popular hoy en día entre los juegos NFT porque implementado de la manera correcta se ha logrado ver una economía más sana y longeva. Todo esto como tal aunado a un lore el cual nos habla sobre los inicios de Ederland, cosa que me ha gustado mucho. Aun así he de dejar en claro que Ederland está muy verde y podrían estar haciendo las cosas un tanto de manera apresurada. Presentando un sitio web oficial el cual deja que desear, he podido observar parte de la interfaz del juego como tal, una interfaz en mi opinión muy pero muy sencilla y simple. Si buscan bien podrán encontrar un vídeo de una demo o una beta del juego como tal, tienen ya una comunidad pero es un tanto pequeña y aun así han anunciado la venta de sus NFTs para el 15 de noviembre sin mostrarnos aún, hasta donde yo sé, una dirección de contrato para el token como tal. Así que ojo con eso, cada quien realice su propia investigación objetiva y que cada inversión realizada por parte de ustedes sea bajo su propio juicio y no por la recomendación de alguien más. Aun así he podido ver que los responsables de este proyecto Ederland son relativamente activos, responden a múltiples preguntas y por aquí he podido ver que han dicho ya hoy pagamos la auditoría y apenas se empezó el proceso hoy mismo. Nos dijeron que tardarán un máximo de cinco días, lo estaremos haciendo con SolidProf. Si esto es así pues sería muy bueno que una vez finalizada dicha auditoría nos dieran algo más concreto y visible sobre el token antes de la venta de los NFT, por lo menos eso es lo que yo pienso para que de esta manera aumenten ese nivel de confiabilidad. He visto también que harán un AMA este domingo, he de suponer que lo anunciarán por aquí en sus redes sociales, de igual forma recordemos que todos y cada uno de estos proyectos NFTs de reciente creación se basan netamente en la confianza que nosotros como usuarios podamos depositar sobre ellos. También hemos visto proyectos de mayor envergadura que han resultado ser scans, así como también proyectos de menor envergadura a Ederland han resultado ser fiables. Es por eso que no duden en preguntar, no duden en investigar y no inviertan el dinero que no estén dispuestos a perder. Si ven algo raro pues no inviertan. Teniendo todo lo anterior en cuenta de acuerdo al anunciado en su white paper Ederland contará con tres fases en su modo de gameplay. La primera fase obviamente implementará las primeras funcionalidades y con ellas vendrán los investigadores quienes serán fundamentales para recolectar recursos dentro del juego. Estos investigadores cuentan con seis niveles y por cada nivel que suba el investigador pues aumentará en un 0.2 por ciento la recolección de fragmentos. Estos fragmentos hacen referencias al token ok y reducirán en un 0.1 por ciento el tiempo de duración de las expediciones. Para que tengan una analogía a aquellos que estuvieron en el PBU recordemos que tras tener una planta esta misma generaba una cierta cantidad de recursos llamado LE el recurso o token interno del juego. Aquí bueno será algo similar pero con la novedad de que podremos ir reduciendo ese cooldown si ese tiempo de espera para la recolección de dicho recurso y tras alcanzar el nivel máximo el 100 pues podremos desbloquear otros yacimientos gratuitos como aquí dicen. Esto de desbloquear lo que se refiere es que podremos incrementar la rareza de nuestros yacimientos y más adelante verán esto de las rarezas sin embargo de momento aquí podemos ver este pequeño desglose sencillo de las rarezas de los yacimientos en donde si tenemos una poco común y tras alcanzar el nivel 100 pues podremos subir de nivel a común inyectando si gastando pagando una cierta cantidad de token ether y esto solamente va a ser posible hasta alcanzar el nivel raro. Para realizar estas expediciones que nos hablan aquí en estos yacimientos pues vamos a necesitar ciertos objetos que deberemos adquirir con ether estos objetos son las brújulas y los picos y con respecto a las brújulas nos dicen que deberemos tener cuidado pues podemos perdernos en una expedición para ello vamos a necesitar de las brújulas que nos ayudarán en el camino y dependiendo de la rareza del yacimiento pues en la expedición vamos a necesitar una cierta cantidad de brújulas y con respecto a los picos recordemos que tras realizar la expedición no es que la vamos a hacer y ya obtendremos la recompensa como tal esto no es así una vez realizada la expedición pues habrá un tiempo determinado para que dicha expedición finalice si se complete pero durante esa travesía pues nuestro investigador podría encontrarse con algún obstáculo que le impida completar la expedición por lo tanto el tiempo se va a detener y para remediar esto pues deberemos usar el pico para remover estos molestos montículos estos obstáculos para seguir avanzando en dicha expedición aparte de lo anterior también vamos a necesitar un mapa ok estos mapas comparten los niveles de rareza de los yacimientos esto quiere decir que existirán mapas poco comunes comunes raros épicos legendarios místicos y desconocidos actualmente hay un sorteo donde se podrá ganar un yacimiento desconocido la máxima rareza del juego ok les dejaré el link en la descripción por lo tanto si tenemos un yacimiento de rareza común necesitaremos sí o sí un mapa común y así para las demás rarezas los yacimientos sí o sí son permanentes ok pero los mapas son temporales y podrían llegar a ser permanentes también así que si no adquirimos un mapa permanente constantemente debemos estar comprando mapas lo bueno es que podremos reunirse en mapas de la misma rareza e intercambiarlas por un mapa permanente ahora aún no se sabe exactamente el roi de este juego por ahí leí que se basa en un roi de 30 días para el retorno si de igual forma esperemos a la ama de este domingo a ver si aclaran eso pero lo que sí sabemos es el costo de entrada por lo menos para esta presión luego de esta presión le de suponer que van a lanzar el market e incorporarán el oráculo para regular los nuevos precios de entrada así sin embargo para esta presión se venderán un total de 14 mil 600 ítems distribuidos en nueve tipos de objetos con un límite de 5 ítems de cada tipo por cada wallet en resumen un usuario no podrá comprar más de 45 ítems en total y no más de 5 ítems por tipo de objetos siendo el objeto más raro de mayor valor el mapa perdido por 700 dólares y el yacimiento desconocido por mil dólares del cual como les comenté hay un sorteo para 500 de estos yacimientos link en la descripción aún así han sacado unos kits los cuales son más económicos para nosotros los pequeños inversores que van desde los 30 dólares hasta los 120 dólares el de 30 dólares es un kit común el cual contiene tres mapas comunes temporales recordemos que estos mapas se podrán comprar con éter una vez se nos agotan y que tras reunir 100 de estos mapas podremos intercambiarlos por uno permanente nos darán 50 brújulas y aquí podremos observar que para una expedición común vamos a necesitar una brújula cada 24 horas nos darán 30 picos que según esto por cada expedición común habrá un 30% de probabilidad de que nos salga un obstáculo y nos darán un yacimiento común permanente si esto es por el precio de 30 dólares ya aquí todos sabemos que entre mayor rareza el nft tenga mayor será la recompensa que nos otorguen sin embargo recordemos que en edderland los yacimientos se irán subiendo de nivel que tras llegar estos yacimientos al nivel 100 podremos intercambiar el nivel de rareza de nuestros yacimientos por ende gradualmente iremos ganando más y más recompensas y bueno los otros kits más costosos aquí están detallados con respecto a las demás rarezas porque como vemos aquí solamente van desde lo común hasta lo raro las demás rarezas el épico el legendario el mítico y desconocidos donde ya vimos el desconocido por mil dólares pues los otros se venderán no en formato de kits sino que se venderán de manera individual a través de cofres por un valor de 500 dólares con estas probabilidades de éxitos para cada rareza ya para ir finalizando como les comenté al inicio pues edderland se basará en tres fases sí donde en la fase 2 se incorporará el modo dragger que son unas especies de monturas son 11 tipos de especies de dragger diferentes fuego tierra agua roca hielo acero electricidad volador planta luz y oscuridad con 53 tipos de cruces aquí es donde viene la parte de el breeding si esta segunda fase esta fase 2 pues no me detendré a explicarlo ya que el vídeo se extenderían demasiado pero como podemos ver aquí ya se incorpora lo que son las partes de los dragger las especies los breeding el pvp y la fase 3 engloba todo lo que será el apartado 3d sí es algo ya más ambicioso donde piensan llevar este metaverso a otro nivel sin embargo me enfoque en la fase 1 porque es la fase que obviamente se lanzará en primer lugar y tienen pensado lanzarlas ya a mediados de diciembre finales de diciembre como sabemos la presa y es el 15 de noviembre aproximadamente dentro de nueve días para eso al momento de comprar los nfts pues deberemos esperar bastante tiempo para tener el juego como tal es por ello que les comenté al principio lo de la confianza que nosotros como usuario debemos darle al proyecto pero este mismo también debe transmitirnos seguridad y creo que es donde etherland pierde algo de puntos aún así el concepto del juego como tal me gusta lo que vi en su white paper también me gusta yo de momento seguiré el proyecto estaré pendiente a sus redes sociales veré nueva información veré si el token como tal lo anuncian y podremos ver el contrato del mismo estaré pendiente al ama y cualquier tipo de información sobre este proyecto se las haré saber de momento yo estoy muy emocionado y me parece que si mejoran algunos puntos relevantes del proyecto como ya mencioné pues el 15 de noviembre estaré participando y entrando al proyecto